Me parezco ante ustedes bajo progresa de decir la verdad Victoria Piñones, artista Sé que guardaste tu carcajada más brutal ¿Y él no me está ahí? ¿Y él no me está ahí? La compasión por el prójimo puede hacerlos estúpidos Hola Sí, sí recibí los girasoles, estaban muy hermosos Recuerdo perfectamente Cómo metías tus manos por debajo de las sábanas Me levantabas la pijama Y con tus dedos fríos empezabas a jugar entre mis piernas Es que todos salieron de la casa y ahora solo estamos tú y yo Si no hablo al respecto de lo que pasó Es como si nunca hubiera ocurrido Victoria No se lo digas a nadie, mi amor Estoy diciendo la verdad Soy inocente, yo fui la perjudicada P protesto ya usted Me levantaba a usted Escucha la verdad Se lo digas a nadie, mi amor ¡Gracias!